...de combatir el marco tráfico en nuestras marcas territoriales. Cuesta que te asome. ...que presidencia de los muchos estudios de las probadas de la participación, donde se realiza este tipo de ruedas, con cualquiera de los estudios de la participación entre el personal sospechoso, a fin de evitar que haya marcas por fuego a un amigo. Es el tipo que se procede posteriormente a efectuar un registro de cada una de las personas sospechosas, con el propósito de encontrar armas de fuego o cortofusantes, que pongan en riesgo la seguridad del personal propio. ... ... ... ... ... ...